Acaríciame Despacio, lentamente y sin temor Acaríciame Y siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso no es nada más que una emoción Acaríciame Yo quiero que te sientas hoy mujer Acaríciame Y goza como yo de este placer Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser Quizá otro hombre El que esté en tu lecho Haciéndote el amor Acaríciame Y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame Y déjame escuchar tu corazón Que late a prisa igual que mi pasión Que vibra como yo Con este amor Con este amor Acaríciame Acaríciame Y bésame como te beso yo Acaríciame Y entrégate como me entrego yo Y que importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser Quizá otro hombre El que esté en tu lecho Haciéndote el amor Acaríciame Y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame Y déjame escuchar tu corazón Acaríciame Que late a prisa igual que mi pasión Que vibra como yo Con este amor Con este amor Acaríciame 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 Acaríciame